Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Hoy se ha estrenado la segunda temporada de After Party, una serie original de Apple TV creada por Christopher Miller. Para que no sepáis quién es Christopher Miller, que me extraña, Christopher Miller junto con Fear Lord, que en esta ocasión no aparece como creador, sino como productor ejecutivo, esta dupla son los creadores de increíbles películas, sobre todo de animación, como por ejemplo la Lego película Spider-Man Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, incluida también, por ejemplo, Los Micheos de las Magnesus. Bueno, para que no sepáis qué es After Party, esta serie de Apple TV tiene una primera temporada ya completa de 8 episodios, esta serie es un Who Done It, es una serie en la que una persona muere, un personaje muere y el resto del elenco son sospechosos. Hay un detective que va interrogando a los personajes para averiguar quién es el asesino. Es algo muy típico, los más conocidos son los casos de las películas basadas en las novelas de Agatha Christie, como Asesinato en el Oriente Express, o Muerte en el Nilo, o incluso Los Diez Negritos. Pero aquí Christopher Miller le da una vuelta al género y lo reinventa. ¿Cómo? Cada episodio está centrado en la misma historia, pero desde el punto de vista de un personaje distinto. Y no solo eso, sino que cada historia y cada personaje va a estar asociado a un género cinematográfico distinto. Bueno, esta reinversión del género fue todo un éxito y rápidamente se confirmó una segunda temporada que se ha estrenado hoy con sus dos primeros episodios. ¿De qué va la segunda temporada de After Party? Pues vuelven a Nick y Zoe, esta vez están juntos y van a la boda de la hermana de Zoe, donde el novio muere. Esta segunda temporada volvemos a tener, como digo, a Nick y a Zoe y tenemos un conjunto de personajes totalmente nuevo. Tenemos, por ejemplo, a Grace, que es la novia y la hermana de Zoe, a Edgar, que es el novio y el muerto de esta nueva temporada, a Vivian, Fenn y Ulises, que son la madre, el padre y el tío de Zoe y de Grace, están Isabel y Hannah, que son la madre y la hermana de Edgar, Sebastián, el padrino y socio de Edgar, y por último Travis, que es un ex celoso de Grace. En este primer episodio se centra en a Nick, hablando con la inspectora de la primera temporada, que vuelve Tiffany Haddish como la inspectora, y a Nick va hablando con la inspectora del caso para ayudarle, porque Grace es la principal sospechosa. ¿Y por qué? Como sabéis, en esta serie, en este tipo de serie, todos son sospechosos y cada capítulo se va a centrar en uno. Las sospechas van pasando de uno a otro. Bueno, en este primer episodio las sospechas caen, recaen en Grace, porque Edgar se le dedica al mundo cripto, por lo tanto tiene una gran fortuna, y todo el mundo piensa que al morir, Grace se va a aprovechar de su fortuna y quería sacar dinero de Edgar a casarse con él, por lo que se convierte en la principal sospechosa. Además, en un momento concreto vemos como Zoe dice que ve a Grace rara con Edgar, pero aunque ella es la principal sospechosa, no es la única sospechosa. Tanto la madre como el socio de Edgar, en un momento concreto, al principio del episodio, no quieren que la policía investigue, por eso a Nick llama a la inspectora de la primera temporada. No quieren que se investigue, se chegan entre ellos sin que se llegue a entender, por lo que algún secreto guardan para que no se quiera investigar. Además está Travis, que como ya he dicho, es un ex celoso que tuvo Grace anteriormente, y además en un momento concreto del episodio donde me dice tenemos que salvar a Grace. ¿Por qué hay que salvarla de Edgar? ¿Qué información tiene que nosotros nos tengamos? Este episodio, como he dicho anteriormente, está centrado en a Nick y vuelve a ser una comedia romántica igual que empezó en la primera temporada. Pero no es una comedia romántica normal, es una secuela de una comedia romántica. Es lo que quiere que lo pague de Zoe, le dé la bendición para poder pedirle la mano y casarse con su hija. Pero haga lo que haga, la acaba cagando. Hay un momento concreto en el que a Nick va a buscar a Vivian, la madre de Zoe, para darle un cargador y disculparse por una cagada que había hecho anteriormente. Y ve como tanto Vivian, Fen y Ulysses están discutiendo en medio del campo, por lo que él se esconde un poco para ver qué puede pillar. Pero aparece una persona desnuda corriendo al lado de ellos y aunque no se sabe quién es porque no se ve la cara, por la conclusión de la persona yo diría que es el propio Edgar, que salió desnudo corriendo en medio de la noche. El episodio va avanzando bastante rápido y la inspectora le dice a Nick que no está siendo totalmente sincero con ella y que la única que parece ahora mismo sospechosa es Grace. Por lo que a Nick se sincera y le dice que vio como Edgar y Grace discutieron en medio de la boda, que Edgar se fue antes de tiempo corriendo y vio como Grace echaba unas pastillas azules dentro de la copa de Edgar. Así que ahora mismo la principal sospechosa es Grace. Yo siempre digo que en esta serie los creadores obviamente de la serie te van a ir dirigiendo para que tú pienses quién es el sospechoso que ellos quieren que tú creas que es. Así que realmente no creo que sea Grace la principal sospechosa. Hay muchos más posibles candidatos para poder ser el asesino. De hecho se me ha olvidado decir que la propia hermana durante la cena anterior a la boda se dice que ella es experta en plantas pero en plantas psicotrópicas por lo que puede haber sido ella la que haya envenenado a su propio hermano bueno, hermanastro que es una hermana adoptiva. Algo muy interesante de la primera temporada es que en todos los episodios se iban dejando pistas de quién no era el asesino. Por ejemplo en el primer episodio con Anik y Zoe se veía una señal parpadeando en un diálogo suyo que era un código morse que te decía que no era el bombero y luego el bombero era el exmarido de Zoe. En esta temporada también está ocurriendo. Durante el banquete de la boda vemos como las mesas están numeradas y de repente esos números se convierten en letras según van lanzando la cámara aparecen unas letras u otras incluso en un mismo plano cambian los planos y van cambiando las letras. Si juntamos todas las letras que aparecen en orden diría Not the Snorer sería algo así como no es el que ronca, no es el roncador. No sabemos ahora mismo qué personaje ronca y qué personaje no ronca. En cualquier momento de la serie en el que veamos que un personaje ronca tenemos que descartarlo porque esa persona no va a ser. Igual se dice en el episodio 9 donde está ya todo un mal resuelto pero sabemos que una persona que ronca no es el asesino. Y finalmente el episodio acaba con la inspectora llegando a la casa y diciéndole a Grace que vaya con ella que la va a interrogar. Pasamos al segundo episodio ya tenemos el interrogatorio entre Grace, la inspectora y a Nick y está este episodio se centra sobre todo en la historia de Grace en cómo Grace conoció a Edgar cómo se enamoraron cómo fue la despedida y cómo fue la propia boda. También vemos un poco más de información sobre esas pastillas azules que le introdujo en la bebida a su marido. Grace dice que es aderal que no es una droga sino que es una pastilla un medicamento que lo que hace es espabilarte porque como él siempre se quiere acostar a la 10 menos 10 ahora explico por qué él siempre se va a acostar a la 10 menos 10 e incluso el día de su propia boda también lo quiere hacer pues le dio un poco a Aderal para espabilarlo y poder estar más tiempo en la post fiesta. ¿Y por qué él siempre quiere irse a acostar a la misma hora? Él está a favor del biohacking el biohacking lo explican como querer favorecer las condiciones fisiológicas de tu urbanismo para poder vivir el mayor tiempo posible y estar el mayor tiempo posible con Grace. Entonces él sabe que su hora óptima para irse a dormir son las 10 menos 10 y siempre se va a acostar a la misma hora aunque sea su propia boda. Algo que obviamente a Grace no le parece bien y le da a Aderal para que se espabile que ya le había hecho anteriormente nochevieja y se había quedado despierto Edgar hasta las 5 de la mañana jugando al 4 en radio. Y hablando de Aderal el Aderal no es ahí en el momento en el que aparece Grace está hablando con Zoe con su hermana y aparece Isabel la madre de Edgar y le ve con la caja con las pastillas azules y le dice que eso es droga. A los que Grace le dice que no, que es Aderal y Isabel le dice ah pues si Aderal no te importará darme una se lleva una y se larga. Yo con esto ya empiezo a sospechar de que quizás no haya un asesino concreto sino que todos le hayan ido dando algo a Edgar a Aderal tanto la madre como Grace a lo mejor la hermana extra le ha dado también algo y la combinación junto con el alcohol haya podido producir un paro cardíaco en el corazón de Edgar y haya muerto accidentalmente. Aunque es raro porque su mascota que quiere más a su mascota que su propia prometida es un lagarto y también muere así que algo puede haber pasado ahí. Y por último el Aderal también aparece en una receta que tiene Edgar en su chaqueta una vez muerto. No sé por qué Edgar tiene una receta de Aderal cuando la que tiene el Aderal es su prometida. Para finalizar el episodio las tornas cambiaron totalmente Grace deja de ser la principal sospechosa para ser Travis ¿y por qué? Poco antes de irse a dormir de Edgar totalmente borracho empieza a insultar a todos los sospechosos a todos sus familiares diciendo que son demonios. Pero es que poco antes unos segundos antes Travis había acercado a Edgar y le había dicho que sé lo que has hecho sé lo que has hecho y esta noche vas a morir sí o sí. Es decir está diciendo que el personaje que muere va a morir lo convierte en el principal sospechoso. Además acordaos que es un ex totalmente celoso que está obsesionado con él. Él siempre lleva una carpeta encima con un montón de documentos que nadie sabe lo que es pero lo sabemos al final del episodio porque cuando la inspectora va a interrogarle la carpeta se le cae y vemos que son un montón de recortes de periódicos y de fotografías todo relacionado con Edgar. Así que quizás había descubierto alguna información acerca de él que a veces no era tan bueno o incluso del propio socio de Sebastián no lo sabemos lo sabremos seguramente en el próximo episodio un episodio centrado en Travis que por la miniatura que podemos ver en Apple TV va a ser una novela policíaca en blanco y negro. Ya he dicho cuál será el género del próximo episodio he dicho cuál fue el género del primer episodio pero cuál ha sido el género del segundo episodio. Ha sido una fábula histórica de época muy bien recreada un montón de florituras los vestidos de la época nados incluso la forma de hablar obviamente hay algunas incongruencias hechas a posta hablan de googlear sacan teléfonos pagan con tarjeta de crédito y la verdad es que esos momentos son de los mejores del episodio porque ves a todo el mundo vestido como de la época del romanticismo y sacan una tarjeta de crédito o un teléfono móvil. Por lo tanto tenemos nuevo sospechazo principal que es Travis yo no lo creo tampoco yo sigo pensando ahora mismo sigo pensando que va a ser un accidente de que todos le hayan dado algo o la hermana si tengo que decantarme por un asesino creo que van a ser o la hermana o Sebastián el socio creo que va a estar por ahí pero no podemos acabar este segundo episodio sin hablar de las pistas ya habíamos visto como en el primer episodio estaban las pistas de las mesas y que tenemos aquí pues yo no he sacado nada pero hay dos cosas que me dan muy malas al principio del episodio cuando Greg está contando como conoció a Edgar Edgar fue a su tienda y le pidió una máquina de escribir la máquina de escribir la enfocan desde arriba y se ve el teclado el teclado tiene las letras totalmente cambiadas de hecho las letras repetidas no coinciden nada con nada nada creo que por ahí veía algo pero es que más adelante vemos una carta del itinerario de los viajes que va a hacer Edgar escrito a mano y también te enfocan todo el texto esto es algo que ellos hicieron en la primera temporada y fue una pista bastante relevante para resolver el caso yo no he sido capaz de sacar nada yo creo que las dos las dos cosas van a estar conectadas sacando la información de uno vas a poder sacarla del otro mirad la locura mental que tengo que en la carta hay letras mayúsculas he intentado sacar las letras mayúsculas y tecleando lo que sería un teclado normal ver qué letras serían en el teclado de la máquina de escribir he intentado lo mismo y no hay sentido en ninguna de las dos no hay sentido entonces yo ahora mismo no he sacado pistas voy a seguir investigando de aquí a la semana que viene tanto por mi parte como buscando por internet a veces que no he sido capaz de resolverlo y en el próximo episodio os lo cuento porque sí este vídeo acaba aquí me lo estoy pasando muy bien siempre este género me gusta mucho me gusta intentar abriguar que en el asesino antes de que se resuelva al final de la serie o al final de la película y lo estoy disfrutando mucho haciéndolo con vosotros así que me gustaría también que vosotros seáis partícipes de esto dejadme en los comentarios quién creéis que es y vuestra justificación y los comentarios más interesantes los iré mostrando también en los próximos vídeos en las próximas semanas si os está gustando el formato por favor dadle un like y compartid con vuestros amigos así me daréis el feedback de lo que os gusta y poder seguir con esto suscríbete si todavía no lo has hecho activa la campanita para no perderte ningún vídeo porque se vienen muchos vídeos esta tarde tenemos en directo las nominaciones de los premios Emmy pero eso es esta tarde así que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta luego